Uno, mejor dame dos, necesito tres Casimiro, mejor cuatro Cheles, los emperadores de la cumbia acelerada y Casimiro, su majestad ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que baile el Ricky-tick-tick, que baile el Ricky-tick-tick! Que no sepa nada calientita ¡Que de nueva cuenta de caballito! ¡A bailear! ¡Ey, ey, 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 ey! Que baile el riquitiquitín Que no sepa nada, tal y es quita Dame, dame una, a mi me das dos Casimiro quiere tres, de queso con jamón Los cheles tienen cuatro, de marlen y camarón El riquitiquitiqui lo baila con sabor ¡Baila el riquitiqui! ¡Ey, cheles! Los emperadores de la cuncia acelerada Desde más atlamos, para el mundo entero Y que soy de salida, mi taxi ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No tú lo sabes hacer! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver riquitiqui, queso crema con zarzabora para alcohol Que no sepa nada, tal y es quita Que no se pa' nada, calientitas Que no se pa' nada, calientitas Que no se pa' nada, calientitas Y a ti, calientitas Me gustan más Que baile el riquitiquitín Que baile el riquitiquitín Que baile el riquitiquitín Que no se pa' nada, calientitas Que no se pa' nada, calientitas Que no se pa' nada, calientitas Que no se para nada, calientiza Corranle, corranle, porque se acaban Pero el ritmo no para Dame, dame una, a mí me das dos Casimiro quiere tres de queso con jamón Los cheles quieren cuatro de marlín y camarón El riqui tiqui tiqui lo baila con sabor ¡Oye! ¡Oye por más Casimiro! ¡Tú aquí estás! ¡Y los cheles! ¡Los emperadores de la justicia acelerada! ¡Sí, cheles!